Samsung Odyssey Arc es un impresionante monitor desarrollado para colmar las expectativas de los gamers infatigables. Una pantalla de gran tamaño y características que te dejan sin habla. La compañía Samsung presenta su monitor más espectacular hasta la fecha. Se trata del modelo Odyssey Arc, una pantalla de cualidades sensacionales y coste al alcance de unos pocos privilegiados. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. La propuesta del fabricante coreano tiene como eje central un espectacular panel Quantum Mini LED con 1056 zonas de retroiluminación en un diseño curvo 1000R. Es la misma curvatura que el ojo humano para un tamaño de 55 pulgadas. La pantalla brinda una resolución 4K nativa, es decir, de 3840 x 2160 píxeles. Tiene una tasa de refresco de 165 Hz, tiempo de respuesta de 1 milisegundo GTG y contraste típico 1 millón 2.1. Mediante la tecnología Quantum HDR 2000, este modelo nos garantiza una luminosidad máxima de 2.000 nits, así como 16.384 niveles de negro. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. El dispositivo de Samsung presenta un recubrimiento mate a fin de reducir los posibles reflejos e integra un coprocesador neural Quantum Procesor Ultra con el que es capaz de reescalar juegos antiguos a 4K. Además, incluye la tecnología de sincronización de imagen AMD FreeSync Premium Pro. Entre otros muchos detalles, el Samsung Odyssey Arc cuenta con un modo cockpit. Para quien rote la pantalla a 90 grados, pueda combinar varias al mismo tiempo. El monitor incluye 4 puertos HDMI 2.1 e integra un sistema de 4 altavoces y 2 buffer, con una potencia sonora máxima de 60 vatios. Es importante señalar que el producto incluye funciones de Smart TV, pues lleva el sistema operativo Tizen compatible con los asistentes de voz y soporte de Smart Team para la casa inteligente. Si te han gustado las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.